Pero también me doy cuenta, creo que el diputado Morales Díaz nos va a acompañar el sábado en el cantón o va para el cantón, eso me entusiasma muchísimo, para unir esfuerzos, porque dentro de la agenda de discutir o para que vayan tomando en cuenta las autoridades de gobierno que van a hacer estas giras, las cuales nos damos cuenta por los vecinos, que nos ayuden a ver de qué forma podemos gestionar los recursos específicos para financiar la sede del tecnológico en la región Brunca. Necesitamos una sede TEC, pero no tenemos la plata, entonces yo quiero ver quiénes nos pueden ir ayudando también. Tenemos rutas nacionales, la 329, de 10 kilómetros, Mollejones, Bolivia, Las Mesas, la 326, la 334, que están con un sello asfáltico, y si no se les da atención, se pierde la inversión pública que se les hizo. Tenemos rutas en lastre también, la 325, la 328, San Antonio, Chinaquichá, Santa Rosa, Saabegre, la tensión de puentes. También es importante crear el enlace entre el Instituto Costarricense de Turismo y la Oficina de Turismo Municipal, porque debido a las particularidades de la región, la regional del ICT está en la zona de Golpito y no se siente identificada con el cantón de Pérez Celedón. Entonces, compañeros y compañeras, yo estaré atento a la espera de los resultados de esta gira del enlace de Casa Presidencial con las Fuerzas Vivas del cantón de Pérez Celedón y la región Brunca, que déjenme decirles, tiene una población de 369,991 habitantes, por encima de la provincia de Limón Enterra y por encima de la provincia de Guanacaste. Pero claro, como estamos del cerro para allá y no existe una identidad territorial importante, no es necesario que el plenario conforme una comisión, ni es necesario que vayamos a sesionar, porque tampoco tenemos una fecha específica para ir a sesionar. Pero yo quiero decirles que esas 369,441 personas son costarricenses y no son ciudadanos de segunda categoría. Y es la región más pobre de este país y la que menos oportunidades tiene y no merece el abandono en el que lo tienen. Y yo sé que es muy fácil para algunos partidos políticos, porque el voto en la gran área metropolitana le sale más barata que irse a recorrer el 50% del territorio de la provincia de San José, que lo compone el cantón de Pérez Celedón y la zona de Los Santos. Entonces, hago un llamado nuevamente a unir los esfuerzos y acá estaremos alzando la voz por el cantón de Pérez Celedón y la región Brunca. Muchas gracias.